¡Busca Pipipo en YouTube! ¿Qué está pasando? Gani, ¿qué ocurre? Me quedé sin combustible. No puedo moverme. Oh, sí. Toma, sujétate. Está bien. Gracias, Situ. Vámonos ya. ¿Dónde está Lani? ¿No estaba contigo? No la he visto desde hace un rato. ¿Qué? No me digas. De acuerdo. Tédense aquí. Iré a buscar a Lani. De acuerdo. Oh, cielos. Está lloviendo y se oscurece. Un fin de semana con Situ. Una animada mañana comienza una clase en la Escuela para Autos. Hoy harán una presentación de lo que hicieron el fin de semana. ¿Quién quiere ser el primero? Yo, yo, yo. De acuerdo que comience Shine. Bueno, fui a la playa y tuve un fabuloso viaje en ferry. ¡Guau! ¡Debió ser asombroso! ¡Yo fui a la feria! Me subí en muchas atracciones diferentes y me divertí mucho. ¡Guau! ¡Suena genial! ¿Y qué tal tú, Tayo? ¿Tú qué hiciste? ¿Yo? No, fui a ningún lado, así que no tengo nada interesante que contarles. De acuerdo. ¿Qué hay del resto de pequeños autobuses? Tampoco nosotros. Solo descansamos y vimos la TV. ¿Qué? ¡Pero qué aburrido! ¿De verdad no fueron a ninguna parte? ¡Sí! ¡Sí! Estoy harto del mismo fin de semana aburrido. Deberíamos hacer algo especial este fin de semana. ¡Sí! Algo que haga que los demás nos envidien. ¿Vamos al zoológico? ¿Al zoológico? ¡Fuera casual! ¿Se divirtieron en la escuela? ¡Sí! ¡Sí, tú! ¿Quieres acompañarnos al zoológico este fin de semana? ¿Qué? ¿Al zoológico? Hace mucho que no sales con nosotros. ¡Sí! ¡Vamos! Pues, trabajo este fin de semana. No creo poder. ¡Por favor, Situ! Solo esta vez. ¿Quieres? Dije que no puedo porque trabajo. Pero todos los demás salen a algún lugar. Y se burlan de nosotros por eso. ¿Qué? Siempre dices que estás ocupado. Pero, chicos. Situ, ¿en qué estás pensando? Hanna. ¿Puedo cambiar mi turno de fin de semana con alguien? ¿Qué? ¿Ocurrió algo? No he pasado mucho tiempo con los pequeños y quisiera llevarlos al zoológico. ¡Oh! Si es por eso. Déjame ver. ¡Muy bien! Puedes tomarte el fin de semana. ¿Puedo? Situ, puedes ir a divertirte. Oh, gracias. El día finalmente llegó. ¡Cerditos! ¡Oink, oink! ¡Mato! ¡Cuac, cuac! Todos nos tendrán mucha envidia porque fuimos al zoológico. Tendremos el mejor fin de semana de toda la clase. ¿Qué es esto? ¡Alto! ¿Por qué hay un mono aquí? ¿Qué pasó? Un mono se escapó de camino al hospital de animales. Debemos cerrar este cruce hasta que lo capturen. ¿Qué? ¿Cuánto tardarán? Pues, depende de Ruki. ¡Ven aquí! ¿Y podrá atraparlo? ¿Y podrá hacerlo hoy? Así que lo quieres a la mala. ¿Crees que no puedo atraparte? ¿Qué? ¡Aguarda ahí! ¡Oh, no! La flecha que señala el camino hacia el zoológico ahora apunta en la dirección opuesta. ¿Cuánto tiempo debemos esperar aquí? ¡Se nos hará tarde! ¡No puedo hacer nada! ¡Ah! ¡Situ! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Ya podemos irnos ahora? ¡Por supuesto! ¡Eres genial, Situ! ¡Ju-jú! ¡Vámonos! ¿Y para dónde queda el zoológico? ¡Es hacia allá! ¡Niños, debemos irnos! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Oh, no! Situ y los pequeños autobuses terminaron yendo en la dirección contraria. Situ y los pequeños autobuses continúan su camino completamente desprevenidos. Situ, ¿falta mucho para llegar? Pues, ya deberíamos haber llegado de hecho. Por cierto, ¿no les parece conocido este lugar? ¡Sí, es cierto! ¡Chicas! ¿Qué hacen por aquí? ¡Qué gusto verlos! ¡Nana! ¿Ractor? ¿Estamos en... ¿El campo? ¿Qué pasa, chicos? ¡Guau! Íbamos al zoológico. ¡Cielos! ¡Ese no es el camino! ¿Qué? ¡Ah! ¡Parece que no llegaremos al zoológico! ¡No! ¡Ah! Debí poner más atención. Es verdad. Pero hay un atajo al zoológico por aquí. ¿Un atajo al zoológico? ¿En dónde está? Ractor amablemente los guió al atajo hacia el zoológico. Ya veo. Te lo agradezco mucho. Ractor. ¡Nana! ¡Volveremos otro día! ¡Es una promesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Ah! ¡Ya casi llegamos, chicos! ¡Qué alivio! ¡Este atajo nos ahorró mucho tiempo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 De todos los días, tenían que elegir el único que tengo de descanso en el año. ¡Ah! 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 De acuerdo! ¡Ah! ¡Ah! Debemos volver a la cochera. ¡Ah! 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 Deben estar muy decepcionados. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Gani, ¿qué ocurre? ¡Me quedé sin combustible! ¡No puedo moverme! ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¡Ah! 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 ¿Dónde está Lani? ¿No estaba contigo? No la he visto desde hace un rato ¿Qué? No me digas De acuerdo Quédense aquí Iré a buscar a Lani ¡De acuerdo! Oh, cielos Está lloviendo y se oscurece ¿En dónde estoy? ¿En dónde están los otros? ¡Tengo miedo! ¡Ay, no! ¡Estás mojándote! ¿Por qué estás solo? ¿Perdiste a tu mamá? Ya sé Me perdí también No te preocupes Tu mamá vendrá a buscarte muy pronto ¿Ah? ¡Lani! ¡Sí, tú! Aquí estás ¿Qué es lo que pasa? Lo lamento No te preocupes Me alegra que estés bien ¡Vámonos! Ah, sí, tú ¿Ah? ¿Qué pasará con el cachorro? Oh, ¿qué haremos? ¿Ah? ¿Debe ser su mamá? Sí, gracias al cielo ¿Ya nos vamos? ¡De acuerdo! Al final Los pequeños autobuses Pasaron el fin de semana Sin visitar el zoológico ¡Ah! ¡Situ! ¿Les gustó el zoológico? ¡Ah! Ni lo menciones Fue un desastre ¿Oh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ellos de verdad Querían ir Me siento mal Por arruinar su fin de semana ¡Situ! La tarde siguiente Situ sale a trabajar Los pequeños Tienen su presentación En la escuela hoy Espero que no se burlen De ellos de nuevo ¡Situ! ¡Ah! Señorita Teach Supe que salió El fin de semana Con los pequeños autobuses Sí Así fue Y debieron pasarla mal Por mi culpa ¿Ah? Eso no fue Lo que me dijeron En el salón ¡Ah! ¡Ah! Y entonces Situ saltó Y atrapó A ese mono ¡Fue genial! ¡Nos encontramos A nuestros amigos Del campo Nos encantó verlos Y conocimos Un atajo secreto Al zoológico Situ me remolcó Porque me quedé Sin combustible Fue tan divertido Como jugar al tren Ayudé a un cachorrito A cubrirse De la lluvia Creo que ayudar A alguien Te hace sentir orgulloso ¡Sí! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Sí! En compañía de Situ Niños Debe estar feliz Situ Los pequeños autobuses Lo quieren mucho Por supuesto Situ y los pequeños autobuses Pasaron juntos Un fin de semana Muy especial Loli El nuevo autobús turístico Los pequeños autobuses Han terminado el trabajo Y están reunidos En el garaje Chicos ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Qué tal ir Al parque de atracciones? Muy bien ¡Démonos prisa Y vayamos! Es la montaña Que está en medio De la ciudad Tiene 262 metros De altura Tiene una muralla Que conduce Desde la puerta ¿Quién es? Nunca antes había visto Ese autobús En la estación de bomberos ¡Loli! ¡Hola, Situ! ¡Qué bueno verte! Llegas justo a tiempo ¡Hola, Loli! ¡Buenos días! ¡Situ! ¡Hana! ¿Quién es el autobús nuevo? Ella es Loli Ella pasó el examen De conducción De autobuses turísticos Hace poco ¡Hola! Es un placer conocerlos ¡Hola, Loli! Loli aprobó el examen Con una calificación perfecta ¡Vaya! ¡Eso es increíble! Loli trabajará Como autobús turístico En la ciudad Como Situ Ajá Ella practicará Conmigo un poco Antes de ir a trabajar A otra ciudad Estoy emocionada De conocerlos a todos ¡Sí! Chicos ¿Podrían enseñarle A Loli el garaje? ¡Sí! ¡Por supuesto! Es por aquí, Loli Muy bien Este es el taller Aquí es donde Hana nos repara Ya veo Ah, escuché por aquí Que hay una sala De entrenamiento ¿Dónde está? Ah, es por aquí ¡Gracias! Esta es la sala De entrenamiento Hay muchos cursos Para escoger Practiquen uno de estos Antes Ya veo Ahora que ya viste todo ¿Quieres ir a jugar? No Me quedaré aquí Para prepararme más ¿Qué? ¿Acabas de llegar Y ya vas a practicar? ¡Oh, vamos! ¡Juega con nosotros! Ah, lo siento Pero si quiero hacer Un buen trabajo aquí Tengo que practicar Está bien El río tiene Cinco metros De profundidad Y hay treinta y un puentes En total El río tiene Cinco metros De profundidad Y tiene treinta y un puentes ¿Cuándo va a terminar? ¿Quién sabe? ¿Qué tal si hacemos Una fiesta? ¿Una fiesta? ¡Sí! Hacemos una fiesta ¿No creen que ella Querrá venir? ¡Oh, cielos! ¡Es una buena idea! ¡Sí! ¡Oh, qué es eso! ¡Muy bien! ¡La fiesta en el garaje ¡Ya comenzó! ¡Sí! ¡Ahora Loli Quiere jugar con nosotros! ¡Por supuesto! El ayuntamiento Se encuentra ubicado En el centro de la ciudad Todavía está practicando Incluso con todo este ruido Al día siguiente Loli va con Cito Para practicar Muy buenos días a todos Mucho gusto ¡Como el libro! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás lista Loli? Pues claro Estoy completamente lista Muy bien Entonces andando ¡Muy bien! Loli llega a la primera estación El antiguo palacio Este es el antiguo palacio Construido hace más de 500 años Este es solo... Lo hace bien para ser principiante ¡Sí! Y no parece que estuviera empezando ¡Ja, ja! Ahora iremos a la siguiente estación turística ¡Ja, ja, ja! Loli llega a la siguiente estación La montaña Es la montaña que está en medio de la ciudad Tiene 262 metros de altura Tiene una muralla ¡Qué bosuelo! ¡Qué bosuelo! ¡Guau! ¡Flores doradas! Papá ¿Iremos a ver las flores? ¡Ah, sí! Loli Mi hijo quiere ver las flores ¿Podríamos bajar? Lo siento Pero no podemos detenernos durante el recorrido Así que no pueden bajar Y ahora iremos a la próxima estación A veces hay cosas más importantes Que solo seguir el recorrido Loli llega al museo Un poco más tarde de lo planeado Pues aquí estamos Oh no No pude llegar a tiempo Loli Ahora debes hablar sobre la estación ¡Ah! ¡Cierto! Este es un museo El río tiene 5 metros de profundidad ¿Este es el río? ¡Ah! ¡No! Lo siento Así que este es Este es el ¿Dónde está el museo? ¿Estará bien? ¡No puedo recordar nada! Loli ¡Tayo, el pequeño autobús! Ya volví Hola, Cito ¿Cómo estuvo el primer día de Loli? Estoy preocupado ¿Por qué? Está tan ocupada intentando hablar de las estaciones Es que no le presta para nada atención a los pasajeros ¿Tú también solías hacer eso? ¿Ah? Cuando tú comenzaste Todo lo que hacías era concentrarte en hablar ¿En serio yo? ¡Ah! ¡Ah! Sí Solía hacer eso Pero gracias a tu ayuda pude mejorar ¡Ahora sé qué hacer! ¡Gracias, Hanna! ¿Ah? ¿Cito? ¡Aww! Hoy tampoco jugamos con Loli Lo sé Me gustaría conocerla ¡Chicos! ¡Ah! ¡Cito! ¿Qué sucede? Quiero darle una tarea especial a Loli ¿Podrían ayudarme? ¿Tarea especial? Al día siguiente Loli se levanta temprano Para prepararse para el trabajo Hay 30,000 tesoros en este museo Y se ubican en 6 salones de exhibición De acuerdo Hoy estudiaré aún más Para no cometer ningún error ¡Loli! ¡Hola! ¿Practicabas para el recorrido? Sí Hoy no debería cometer ningún error Pues Hoy en vez de practicar Quiero darte una tarea especial ¡Muy bien! ¿Qué tipo de tarea? Sal y haz un recorrido por la ciudad Con los pequeños autobuses ¡Será divertido! ¡No podemos esperar! Hacer un recorrido con ellos Pero solo me divertiría Esto es tan importante como practicar Así que andando Está bien ¡Vamos! ¡Será genial, Loli! ¡Ah! Para cumplir con su tarea Loli va a la ciudad Con los pequeños autobuses ¿A dónde nos dirigimos? Lo sabrás cuando lleguemos ¿Qué? Estamos en la montaña Ya sé todo sobre ella ¿Ah, sí? Pues claro Es la montaña Que está en medio de la ciudad Y tiene 262 metros de altura ¡Oh, miren eso! Hay una muralla Que conduce desde la puerta a sur ¡Oh! ¡Todavía no termino la explicación! Loli, ven aquí Las flores huelen tan bien ¡Vaya! ¿Ah, flores? Ven a olerlas ¡Vaya! ¡Qué delicioso aroma! Loli y los pequeños autobuses Se divierten en la montaña ¡Ah! Nunca noté que la montaña era hermosa Porque estaba concentrada Memorizando información ¡Te diste cuenta! ¡Vamos, Loli! Andando Hay un hermoso lugar Que podríamos ir a ver ¿Un hermoso lugar? ¿Por qué estamos aquí? Hay algo que quisiera enseñarte ¡Loli! ¡Mira por allá! ¡Vaya! ¡Vaya! Es muy hermoso Nunca había visto Un atardecer tan perfecto ¡Chicos! ¡Listo! ¿Terminaste con tu tarea? ¡Sí! ¡Y realmente la disfruté! ¿En serio? Después de haberlo visto por mi cuenta Ahora podré ser un mejor autobús turístico Así es, Loli Harás un gran trabajo ¿De qué está hablando? Seguramente logramos ayudarla con su tarea ¡Ajá! Al día siguiente Loli fue a hacer un recorrido por la ciudad con sus pasajeros ¡Escuchen todos! En esta montaña las flores florecen sin importar la estación del año Bajen para que perciban el dulce aroma de las flores ¡Vayamos! ¡Vaya! ¡Huelen delicioso! ¡Oh! ¡Genial! ¡Es el momento perfecto! ¡Ah! ¡Cierto! Cito ¿Podríamos ir camino hacia el río antes de pasar por el museo? ¿Hacia el río? Quiero enseñarles a los pasajeros algo especial ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Aquí estamos! ¡Este no es el museo! Se suponía que debíamos llegar al museo Pero estamos junto al río porque necesitaba enseñarles algo ¡Ahora todos miran hacia allá! ¡Wow! ¡Es tan hermoso! ¡Increíble! ¡Sólo se tiene la mejor vista del río a esta hora! ¡Vaya! Entonces, ¿te gusta la vista? ¡Esta es la mejor puesta de sol que he visto! Cito ¿No crees que es mejor disfrutar de la vista para luego mostrárselo a los pasajeros? ¡Ah! ¡Cielos! Llegó el día en que Loli irá a otra ciudad Gracias por la ayuda, Cito No hay de qué Sé que harás un excelente trabajo, Loli ¡Adiós, Loli! ¡Nos veremos pronto! ¡Hasta luego, chicos! Vengan a visitarme cuando esté trabajando ¡Muy bien! ¡Iremos a visitarte! Loli será un gran autobús turístico ¡Nos vemos la próxima vez, Loli! ¿Quién es el mejor? Una hermosa y soleada tarde Los pequeños autos juegan en su patio de recreo ¡Roggie! ¿Qué quieres hacer? ¡Déjame ver! ¡Tayo! ¡Roggie! ¡Kerry! ¡Hola, Bongbong y Oli! ¡Hola! Chicos, ¿les importaría cuidar un rato a estos autos, bebé? ¡Claro que no! ¿Tienes que ir a algún lado? Sí, debo ir a recoger a otros autos, bebé ¡Ya veo! ¡Pey, no te preocupes! Te lo agradezco Entonces confío en ustedes ¡Muy bien! ¡Tayo! ¡Juguemos! ¡Bien! ¿Qué quieres hacer? ¡Jugar el juego del tren! ¡Eso quiero hacer! ¡Muy bien! Y ahora... ¡Sujeta esto! ¡El tren está saliendo! ¡Bongbong se divierte! ¡Oli! ¿Quieres jugar? ¿En serio? ¡Sí quiero! ¿Quieres bajar por el tobogán? ¡Está bien! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Muy bien, Oli! Lo haré primero Tú solo sígueme ¡Bien! Entendido ¡Vaya! ¡Aquí va Oli! ¿Te gustó, Oli? ¿No fue divertido? Sí Es más divertido contigo, Rogi ¿Lo es? Sí ¡Rogi, eres el mejor! ¡Bongbong y Oli! Van camino a casa con Karen Oye, Bongbong Creo que Rogi es grandioso ¿Qué? ¿Rogi? Ajá ¿No es Tayo más divertido que Rogi? No Rogi es bueno en el tobogán Y es bueno para todo También lo es Tayo Preguntémosles a Tayo y a Rogi mañana ¡De acuerdo! Al día siguiente, Tayo y Rogi vuelven del trabajo Oh, oh Este fue otro día agotador Sí, lo fue ¡Tayo! ¡Rogi! ¡Hola! ¿Cómo están hoy, chicos? Tayo, tú eres mejor que Rogi, ¿verdad? Está mal Rogi es mucho mejor ¿Verdad, Rogi? ¿Qué? ¿Cuál de los dos es el mejor? Eso Por supuesto El señor Rogi es el mejor ¿Qué? Soy mejor que tú Que eres un presumido ¿Qué? ¿Soy presumido? Sí ¿Me equivoco? Hay que hacer una prueba para ver quién lo es Muy bien Voy a ganar De todos modos ¡Ja! Eso iba a decir Al final Tayo y Rogi se van a enfrentar en una competencia Bien ¿Va a ganar quien tire más? ¡Ah! Voy a ganar sin intentarlo ¡Rogi! ¡Rogi! ¡Tayo! ¡Tayo! ¡Bien! Yo voy a comenzar ¡Ah! 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 ¡Vaya! Cayeron todos excepto uno ¡Grandioso! ¡Oh! Seguramente ganará Tayo ¡Rogi debe ganar! Confía en mí, Oli ¡Ja! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Ya los ganó! ¡Rogi! ¡Eres genial! ¡No fue nada! ¡Ay! ¡No! ¡Bong! ¡Bong! ¡Mmm! ¡Rogi! ¡Juguemos otro juego! ¡Cuando quieras! ¡Ganaré sin importar qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! ¡Este es un juego de disparos de ruedas con gas! ¡Muy bien! ¿Ah? ¡Vamos, Rogi! ¡Tayo, puedes ganar, ¿cierto? ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Bueno, comenzaré yo! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡Ja! ¡Oh! ¡Aaah! ¿Mmm!? ¡Oh! ¡Ahora vean cómo lo hago! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Miren por allá! ¡No! ¡Se fue muy lejos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sabía que Tayo es el mejor! ¿Ves? No debes de preocuparte. ¡Tayo, el pequeño autobús! La competencia continúa y Rogi y Tayo están empatados. ¿Qué juego jugaremos ahora? ¡Hacer melodías con gases! ¡No! ¡No más gases! ¡Chicos! ¡Kana! ¿Qué es esto? Bueno, el taller mecánico está desordenado, así que voy a limpiarlo. Te ayudaré con la limpieza, Hana. Soy mejor en eso que Rogi, que nunca limpia su cochera. ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo puedo ser bueno limpiando! Entonces, ¿quieres ver quién es el mejor? ¡Bien! ¡Vaya! ¡Ahora es un juego de limpieza! ¡Cielo! ¡Vaya! ¡Ahora está muy limpio! ¡Gracias, chicos! ¿Y quién fue el mejor? ¿Fui yo, no? No, fui yo, ¿verdad? ¡Los dos son buenos! ¡Gracias! ¡Oh, Hana! Pero no podremos decir quién es el mejor. Sí, creo que es necesaria otra ronda. Muy bien. ¡Prepárate, Rogi! Verás quién mereces el llamado el mejor. ¿Seguro que puedes hacerlo? ¡Claro! ¡Puedo ser mejor que Tayo! ¡Entregaré el mío más rápido que tú, Rogi! ¡Vamos, Tayo! ¡Vamos! ¡Vamos, Rogi! ¿Harán una competencia de arrastre? ¡Vamos, Tayo! ¡Puedes hacerlo, Rogi! La competencia no llega a una conclusión sencilla. ¿En qué otra cosa podrían competir? ¿Quieres que continuemos? ¡Sí! ¡Todavía no sabemos quién es el mejor! ¿Por qué no hacemos una ronda en el túnel? ¡Es verdad! ¿Un túnel? Sí. Hay un túnel muy antiguo. Y una rueda con la que yo jugaba se metió ahí. ¡Ajá! Escuchamos un ruido extraño y nos dio mucho miedo. ¡Entonces ganará quien pueda sacar primero la rueda! ¿Les parece? No tengo miedo. Tampoco yo, creo. ¡Llegamos! ¿Este lugar? ¡Sí! ¡Es más tenebroso de lo que pensé! Da mucho miedo. ¿Debo rendirme? Debes traerla primero, Tayo. ¿Está bien? No, Rogi regresará primero. ¿Verdad? Por supuesto. ¿Entonces comenzamos? Está bien. Tayo y Rogi tienen miedo, pero no tienen más opción que entrar en el túnel. ¿No tienes miedo, Rogi? No lo tengo. ¿Y tú, Tayo? ¡No, yo no! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese ruido? ¡No lo sé! Solo vinimos debido a Bongbong y Oli. Cierto. ¿Qué les pasa con eso de la competencia? Al menos estamos juntos y no tengo miedo. ¿Cierto? Sí. Entonces terminaremos la competencia y regresamos con la rueda. Sí. Y ambos seremos autobuses geniales. Mientras tanto, Bongbong y Oli esperan afuera del túnel. ¿Por qué no han regresado Tayo y Rogi? ¡Oh, mira hacia allá! ¡Es una rueda! ¡Oh, sí! ¡Oh, Tayo! ¿Quién encontró la rueda fue Tayo, ¿verdad? ¡Oh, debió ser Robi! ¡No! ¡La encontramos los dos juntos! ¡Oh! ¿La encontraron juntos? En lugar de intentar ser mejores que el otro. Es mucho mejor trabajar juntos. E incluso derrotamos a un monstruo allá adentro. ¿Un monstruo? Sí. Fue algo aterrador. Y le enseñamos al monstruo una lección. ¡Vaya! ¡Tayo y Rogi, los dos son los mejores! Sí. Los dos son grandiosos. Ahora regresemos todos, ¿de acuerdo? ¡Está bien! ¿Pero en verdad derrotaron Tayo y Rogi a un monstruo? Rogi, que sea un secreto lo que ocurrió en el túnel. Por supuesto. ¿Qué fue eso? ¡Eso es un monstruo! ¡Oh! ¿Tayo, Rogi? ¿No era un monstruo? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? ¿Eh? Le dábamos mantenimiento a este viejo túnel. ¡Ya veo! ¿Y ustedes dos qué hacen en un lugar tan peligroso como este? ¡Es una larga! ¡Pero qué gracioso! ¿Y ustedes terminaron aquí por la competencia de los autos bebé? ¡Sí! ¡Tomen! ¡Es la llanta que estaban buscando! ¡Al fin la tenemos! ¡Oye, Rogi! ¡Dime, Tayo! ¿Sabes? Cuando salgamos de aquí... ¡Es una grandiosa idea! ¡Ajá! ¡Con que eso fue lo que pasó! También mantendremos el secreto.